Estoy muy contento de estar con vosotros bailando aquí, en la playa de Gandío, porque no dan las campanas, pues espero que no sea por mí, a disfrutar. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama, lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's what I say. El Chapaya, todo lo malo el Chapaya. Stay with me. El Chapaya, todo lo malo el Chapaya. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la inversión de los latinos, todo el mundo, bienvenido, no le gusta aunque sigan su camino, siempre vestido de univo casino. Tremenda pinta, tremenda pinta, always cookie, chickpea. Negativo, a positivo, es la verdad, y siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba A gozar la vida Sube las manos pa' arriba A gozar la vida Sube la mano pa' arriba A gozar la vida Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, pa' usar la vida Oye, llevo el azúcar, mami Sabroso Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Cómo lo haces, cómo lo mueves Cómo lo haces, cómo lo mueves Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa Morena me invitaba a la pista de Guarachán Y en medio de la pista se puso a meñar Moviendo los brazos y aquí pa' allá La cintura y la cadera sin parar Y todo el mundo en la pista se puso a imitar Grande y chiquito a vacilar Los pasitos de la Morena, vaya pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía azúcar 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 Bueno muchachos La Morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí el que no baila es porque no tiene zapato Y oye como dice Toro Como lo haces Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Oye mira que ya todo el mundo está bailando a la azúcar La venezolana La panameña La puertorriqueña La cubana La española Toda mi gente baila mi coro Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita 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 Yo tengo azuquita Azúcar Cuando se mueve Y volete 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 Oye mami ¿Ya sabes Donde tienes el azúcar? Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar